La primera y única terminal en el país que hace este tipo de procesos. Nosotros comenzamos con la idea de traer reman a la Argentina en el 2015, más o menos, y estuvimos analizando la viabilidad del proyecto y qué tan rentable era en el país, que nos tomó un año, luego en el 2016 comenzamos a desarrollar la planta y lanzamos formalmente la primera caja de transmisión reman en febrero del 2017. Así que sí, sin dudas, la tendencia está yendo muy para arriba y es algo que nos llena de orgullo y súper, súper agradecido por todo esto. La propuesta de lanzar una planta nueva tiene un cronograma bastante exigente y más con Alemania. Son business case que se van aprobando en distintas etapas hasta una aprobación final por el board, el directorio, y cada una de esas etapas fue pasada satisfactoriamente. Se detectó una oportunidad en el país, un negocio que iba a tener potencial y evidentemente está a la vista, así que la decisión fue correcta y hoy en día vemos que están sus frutos. Sí, nosotros somos un claro ejemplo de lo que sucede en Reman Brasil. En Brasil hay una filial que se dedica exclusivamente a Reman en Campinas y lo tomamos muy como modelo y ejemplo porque también el porfolio de productos que hay en Latinoamérica es el mismo que tenemos en Brasil y acá, entonces hablamos el mismo idioma y estamos en línea directa con ellos, nos ayudamos entre nosotros, lanzamos productos en la misma forma, así que sí, somos un ejemplo de lo que sucede en Reman Brasil. Por el momento solamente abastecimiento al mercado local, a la Argentina, sí, podríamos pensar en algún momento quizás salir con alguna exportación, pero por el momento es únicamente nacional. El primer contacto es en el Conce, como decís vos, hay 45 puntos donde el cliente se puede acercar, puede ser por una anomalía, algún desperfecto que tiene en su vehículo, en su motor o su caja de transmisión, el concesionario es una primera inspección técnica y evalúa qué está sucediendo en ese producto y ahí es donde se realiza la primera cotización. Un poco la idea es que se haga una cotización acorde al daño que tiene para que el cliente pague lo menos posible y si el cliente está de acuerdo con esa cotización, ahí mismo cada concesionario tiene estoqueado productos Reman con la idea de que esté el menor tiempo posible con su vehículo parado. Estamos hablando de un proceso de tres días donde el concesionario hace la cotización, el cliente acepta, se hace el desmontaje de ese producto usado y el montaje de un producto Reman. Todo eso sucede en el concesionario, un pilar súper importante para nosotros. El cliente tiene el poder de decidir qué le gustaría tener y ese producto usado, ese corazón usado como decimos nosotros, es el que viene a nuestro centro industrial para que nosotros hagamos esta remanufactura, reacondicionamiento y vuelva a ser estoqueado en un concesionario. Es un círculo totalmente perfecto que cada una de las partes es un engranaje fundamental. Nosotros recibimos el producto usado que hacemos un primer desmontaje y ahí separamos qué piezas nos sirven y qué piezas no nos sirven y acá es donde comienza todo este trabajo artesanal que hacemos acá con técnicos especializados. Hay un montón de procesos de reacondicionamiento como estuvimos viendo en la planta, tenemos horno industrial, granalla industrial, procesos de arranque y viruta de primera con rectificadoras, fresadoras, alesado, brunido, bueno un montón de maquinarias que hace que nosotros podamos reparar o restaurar las distintas partes de un motor por ejemplo. Entonces esta es la idea, tratar de recuperar lo máximo posible. Una vez que recuperamos todo eso, lo montamos en un producto con piezas remanufacturadas y piezas 0 kilómetro, aquellas que no se pueden recuperar y el cliente se lleva un producto en las mismas condiciones que un 0 kilómetro y ese es el comparativo. La durabilidad es exactamente la misma que un 0 kilómetro y la garantía es la misma que un 0 kilómetro. Puede ser un año o 100.000 kilómetros en el caso del motor o un año y 50.000 kilómetros en el caso de una caja de transmisión. Y estamos súper sólidos en ese sentido y garantizamos la garantía adecuada con los estándares de calidad de Mercedes-Benz Cameras y Bus. A nivel rendimiento es lo mismo, no hay ningún desvío, es lo mismo que comprar un 0 kilómetro, lo mismo. Generalmente pasa por lo que sería en el caso del motor el block, cigüeneal, árbol, bielas, bomba de aceite, tapas, eso es lo que generalmente reacondicionamos en el caso de la caja de transmisión. Pueden ser las carcasas, eje piloto, eje secundario. Hay algunos engranajes que también, si no tiene ningún desperfecto, ningún diente roto, también los reacondicionamos. Y obviamente que son quizás las partes más importantes, más grandes o más costosas donde hacemos el foco y donde dedicamos mucha energía. Las partes que tienen mucho desgaste como pistón, aros, metales, eso es lo que se escrapea y se repone por algo 0 kilómetro. Nosotros hoy en día tenemos un grado de recupero del 60%, en promedio recuperamos el 60% del producto. Y todo el tiempo estamos fomentando esto de mejora continua y tratar de aumentar el grado de recupero. Sí, por supuesto, mientras tengamos la tecnología adecuada para aumentar el grado de recupero, lo vamos a hacer. Y hoy en día sucede que la gente está tan comprometida que son incluso los colaboradores quienes se acercan a ingeniería a proponer ideas para recuperar otras partes. Y sí, estamos totalmente en ese sentido de acuerdo y buscando siempre aumentar el grado de recupero. En ese sentido la respuesta es infinita. Hoy un cliente puede adquirir reman infinitas veces. ¿Y cómo sucede esto? Porque si hoy viene un motor en un estado, un grado de daño, supongamos nivel 1 o bien básico, nosotros reacondicionamos ese motor, el cliente se lo lleva y si él vuelve y tiene otro desperfecto que se le rompe un bloc, por ejemplo, nosotros lo reponemos con un bloc 0 kilómetro. Entonces siempre estamos ahí al pie del cañón reparando, reacondicionando, si hay algo roto se pone algo nuevo. Entonces el ciclo es infinito para reman, no hay límites en ese sentido. La estancia comienza en el conce y termina en el conce rápidamente. El cliente va con su vehículo, se identifica qué está pasando, se saca y se pone uno nuevo. Termina ahí, en tres días nosotros tenemos estimado. Después todo lo que pasa acá, puertas adentro en fábrica, es otra situación y nosotros la manejamos internamente. Son procesos productivos de seis días hábiles más o menos para un motor. Y nosotros tratamos de desligarnos el problema del cliente y tenerlo contento en ese sentido con el menor tiempo posible. Los 45 puntos que tenemos de red son la boca de contacto con el cliente. El único donde hay ahí un dato importante es en el motor, que es un bien registrable en nuestro país, donde ese motor tiene que estar casado con un chasis y en el caso que adquiera un reman hay que hacer una baja provisora y un alta de un nuevo motor. Pero es el único caso que hay algo de ese tipo. Después el par number que lleva incorporado dentro del motor no nos afecta nada y no hay ningún tipo de inconveniente. Nosotros como empresa de Mercedes-Benz Camiones y Buses, todo lo que colocamos dentro del producto es todo genuino y todo original de fábrica. No hay nada alternativo y tampoco tenemos permitido agregar un producto de esa índole. Hoy en día nuestro porfolio me parece que es bastante amplio. En caja de transmisión tenemos cajas livianas, que son la G60, G85 y algunas que le decimos pesadas, como la 211 o la clásica 240. En lo que es motor es muy popular la familia 900 en 4 cilindros y 6 cilindros, versión Euro 2, Euro 3 o incluso Euro 5. También tenemos el clásico 300, que es el 366, el más antiguo que tenemos en el porfolio. El motor 457, que es un 6 cilindros, camisa flotante, un bicho bastante grande. Después manejamos agregados, que son tapas de cilindro, bombas de aceite, bombas de agua. Y tenemos una alternativa también de hacer un compacto plus, en el caso del 900, que sería un motor naked más la tapa. Es el único producto que tenemos esta estrategia comercial y me parece que es bastante amplio. Dentro de cada una hay distintas variantes, que lo abre mucho más el porfolio. Pero sí, para el mercado nacional está suficiente. 3.000 productos Reman, para nosotros en la historia de Reman no es poca cosa, es mucho. Nosotros arrancamos una producción bastante suave en el 2017, 2018. Después vino pandemia, un montón de cosas. Y hoy en día celebrar 3.000 productos Reman es algo muy importante y notamos eso. Que se está haciendo conocido, que el paradigma está cambiando, la gente está muy comprometida. Nosotros esto también nos permite aumentar la mano de obra, fomentar la industria nacional. Así que sí, es un hito importante y notamos que va a seguir creciendo en el futuro. Estos años que llevo acá trabajando en Reman, que específicamente son tres años, hay un común denominador que me parece que sucede acá en Motores y Cajas, que todos compartimos la misma pasión y todos lo sienten de esa forma. Tenemos una relación muy linda con todos, hay muy buena predisposición e incluso nos ayudamos mutuamente. Hoy en día los colaboradores que trabajan acá son quienes proponen ideas de mejora, son quienes hacen sugerencias al equipo de ingeniería y muchas veces el input sale de ellos y no sale de ingeniería o de un puesto ejecutivo. Entonces, eso es algo muy lindo que se generó acá. Para mí es una familia y también nos manejamos de esa forma. Muy natural, muy transparente todos, nadie tiene nada que ocultar. Y yo creo que es el camino al éxito, porque sucede, sucede, está pasando y sale natural acá dentro, la verdad. Son todos muy apasionados. Hace muy poquito se aumentó el grado de recupero en carcasas por una idea que sugirieron ellos, que empezaron a identificar de que se podía hacer esto, che, miren que en el mercado escuché que pasa esto, ¿por qué no lo analizamos? Che, qué bueno, y lo empezamos a analizar, vimos con ingeniería de productos, analizamos planos, tolerancias, qué instrumentos necesitábamos. Y era viable y no era complicado y no tenía ninguna remanufactura extraordinaria. Era algo que lo podíamos hacer y no nos afectaba para nada. Y eso salió de un colaborador de acá. Y este tipo de cosas también las fomentamos, las agradecemos. Muchos reciben premio a veces en un programa que tenemos del e-manufacturing, donde se proponen ideas, damos ese lugar y son todos, obviamente, felicitados. Sí, sí, hay un programa donde las distintas áreas proponen ideas de mejora, de mejora continua. Y creo que acá en Reman salen muchas ideas, porque ellos están acá todo el día trabajando. Como te digo, son todos técnicos apasionados, todos tienen algún Torino, o alguna Chevy que le hacen algo motor y vienen acá, proponen ideas. A nosotros nos ayuda porque mejoramos el grado de recupero, eso baja el costo. Podemos también negociar más con los clientes. Es una rueda que esto no tiene fin. No tiene fin. Siempre me gustó el tema de las manualidades. Me metí en un colegio técnico, que para mí se lo recomiendo a todo el mundo. Me abrió las puertas de muchas cosas. Y después empecé por el lado de una carrera de grado, por el lado de la ingeniería. Que estoy en ingeniería mecánica y el estar acá es el paraíso para mí. Y yo creo que pasa un poco por ahí, sentirlo, sentir que te gusta. Porque a mí la carrera es muy complicada, pero se me hizo ameno. Porque la disfruté y me encantaba, lo que veía me encantaba. Así que mi recomendación es eso, seguir un poco el instinto, el corazón, hacer lo que te gusta. Y para mí la clave es ser perseverante y constante. Pasa por ahí.